Entonces, hay que llegar en el menor costo y tiempo posible. En rojo está la velocidad. Esta es la velocidad. Es decir, y este en negro es el costo. Entonces, si la velocidad sube, es bueno. Es una cosa positiva. Si la velocidad baja, es una cosa negativa. Es decir, se comporta al revés de lo que se comportaría un costo. El costo cuando sube es algo negativo y cuando baja es algo positivo. Por lo tanto, como le había explicado en los grupos, una forma es decir, esto se comporta como un costo negativo. Y es hacer una función de estas dos cantidades y tomar el costo y restarle la velocidad y tener un nuevo costo asociado de 7 al enlace. Por ejemplo, en ese caso. Y luego resolverla. Es una alternativa. Una alternativa que se le ocurrió a estudiantes del certamen cuando pregunté esta pregunta fue tomar la velocidad y sumarle 1 partido por la velocidad. que también tiene sentido porque cuando la velocidad sube, este número es más pequeño. Entonces, es positivo. O sea, se reduce el costo. Y cuando la velocidad baja, esta cantidad es más grande. Por lo tanto, se comporta de su manera de 10. Y luego sumarla al costo. Un grupo, uno de ustedes se le ocurrió hacer el siguiente cociente. Hacer 10 dividido por 3. Para ese enlace que estamos viendo. Es decir, tiene esta expresión de 1 por sobre la velocidad. Es decir, es 10 por 1 por sobre la velocidad. que en vez de sumarse como costo, lo amplifica. Y tiene un resultado más fuerte en el costo final general. Yo, la verdad, no estoy seguro si esto funciona bien. Porque me surgió la duda. No me atrevería a decir que es correcto. Yo creo que la institución va bien encaminada en el sentido de que es una función de ambos valores para entregar una cantidad única, que es la que luego se hace contra esto. Pero, la verdad, yo, aquellos que propusieron, las personas, los estudiantes que propusieron esta idea, yo les sugeriría que lo resolvieran. Por ejemplo, con este método. Y luego con el que ellos propusieron. Y vean si tienen resultados diferentes o no. ¿Vale? Eso sería interesante. Pero bien, o sea, si no lo he hecho, no he tirado un número, no lo he pensado un poco más, no me atrevo a decir que es incorrecto. No. Ya. Betweenness. Voy a agrandar esto, no se puede agrandar. Es una cantidad que es función, que se hace para cada nodo V de un grafo, cada vértice, y que corresponde los caminos entre cualquier par de nodos del grafo, que no sean el nodo cuestión, el total de caminos más cortos entre ambos. y eso en el denominador y en el numerador de aquellos, el número de caminos más cortos que pasa por el nodo V. Y esta cantidad sumada, para todos los nodos, para los nodos S, como a T en el grafo, distintos de V, corresponde a la medida de centralidad que se llama betweenness. Y esta medida de centralidad, en realidad, por ejemplo, funciona bien. ¿Dónde puedo hacer un dibujito aquí? Puedo agregar una página de esto. Mira, aquí tengo una página. Supongamos, si yo tengo una topología de esta naturaleza. Este nodo es un nodo central, el nodo que está en amarillo, ¿cierto? Es obvio, es la intuición que tenemos de centralidad. Sin embargo, betweenness nos dice que si tenemos una topología de esta naturaleza, la centralidad por betweenness de este nodo es mayor. Y claramente tiene que ver con que los caminos más cortos tienen que pasar necesariamente por ese nodo. Entonces, betweenness es una cantidad que se utiliza para encontrar aquellos nodos que conectan partes grandes del grafo, ¿cierto? Comunidades grandes del grafo. Entonces, y en ese sentido, en esa perspectiva, el nodo rojo es un nodo muy importante, muy central. En otras medidas de centralidad, por ejemplo, como el grado del nodo, cuántos enlaces tiene cada nodo. El nodo rojo no es mejor que el nodo amarillo del otro lado. Bueno. Ya. Entonces, en el caso que no, ¿cuál es la complejidad? Pues tengo que calcularlo para todos los nodos V del enlace. Y eso me da que es aplicar BFS para todos los nodos. Y esto la complique. Un grupo quería, y me parece muy interesante, yo creo que es la opción del ingeniero, digamos, porque esta solución es un poco fuerza bruta. Aplicarlo a todos, ya está. Y no me preocupo si es que estoy realizando operaciones de forma redundante. Y ustedes en ese grupo que pensaron de esa manera están pensando de reducir la redundancia y de esa manera mejorar la eficiencia. Es la forma correcta de pensar. Pero definitivamente ese es un desafío bastante más grande que para la prueba de un Sertama. Pregunta de un Sertama. No les puedo pedir que desarrollen ese nivel de dificultad en un problema de Sertama. En el caso B, el caso que es un grafo dirigido de Sado, bueno, es Dijkstra. Y nuevamente es aplicar el organismo de Sertama por cada nodo. Y la complejidad es teta de B por E más beta cuadrado de B. Esa es la complejidad. ¿Algún comentario? Por favor, interrúmpanme. Ya. ¿Y eso es? El 3. ¿Cómo abordar el problema 3? Cuéntenme ustedes ahora, por favor. A nuestro grupo lo primero que se nos ocurrió, digamos, como a fuerza bruta, sería como partir de un arreglo arbitrario cualquiera. Y entonces ir preguntando hacia abajo todo el otro arreglo, consultando cada uno de los componentes del arreglo, y si es que se repite, si es que se repiten, digamos, no sé, pues 3 o 4, guardarlo en otro arreglo. Sí. O, como habían dicho, eliminar los que no se repiten. Y así hacia abajo. ¿Cuál es la complejidad de eso? Sería K por N. Habíamos llegado a que sea la complejidad. K por N cuadrado, ¿no? K por N cuadrado. Porque si van por elemento por elemento, y en el otro, elemento por elemento, ese es N cuadrado. Y eso lo hace K a veces, es K por N cuadrado. Es que nosotros lo que hemos pensado ahora, como tienen N elementos y son K arreglos, ¿no sería K por N? Es que si van elemento por elemento, se tiene que, para verificar el primer elemento, ya tomo una regla al azar, ¿cierto? Entonces, ves el primer elemento de ese reglo sacado al azar, y ese lo tienes que comparar con todos los N que tiene el primero, que es el siguiente que vas a hacer la búsqueda, ¿cierto? Ah, sí, cierto, no, sí, hay K, correcto. Y para cada N hay que hacerlo N veces. Eso es K por N cuadrado. Sí, correcto. Cierto, cierto. Quizás K menos 1 por N cuadrado. Pero es K por N cuadrado la solución. ¿Qué otra idea se le ocurrió al otro grupo? Eso ya, eso es fuerza bruta. Bien, eso sería la forma, ¿cómo se dice? Ingenua, naif, de proceder. O sea, lo primero que se le ocurre. Que está bien, pero uno tiene que tener cierta desconfianza de lo primero que se le ocurre en este curso. Y en programaciones generales. Que va a funcionar, pero probablemente no sea lo más eficiente. O sea, ese algoritmo que tú propones funciona. Pero hay soluciones más eficientes. ¿Qué otra cosa se le ocurrió al otro grupo o el mismo grupo más adelante? A nosotros se le ocurrió lo mismo. Se ocurrió lo mismo. ¿Y no se le ocurrió hacer una tabla hash con el encadenamiento? ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí, se escucha. Hacer una tabla hash con el encadenamiento. Entonces, una tabla hash de largo n y una función hash que mapee el contenido de elemento a una casilla. Y las suposiciones son de que las colisiones corresponden a elementos que son iguales. Nada más. Entonces, ahí hay una restricción fuerte. No es menor de decir que los elementos almacenados en los arreglos, de alguna manera, yo los puedo, con una función hash, llevarlos a una tabla hash con encadenamiento y que las colisiones corresponden solamente a aquellos que son iguales. Y no a lo que ocurre en las colisiones. Entonces, si yo puedo garantizar eso, utilizo una tabla hash y la complejidad sería capotente. ¿Cierto? Sí, eso es cierto, sí. Estábamos muy pegados en el tema de los grafos que se nos olvidó. Está súper bien. Pero, ojo que la tabla hash, cuando yo puedo hacer ese tipo de suposiciones, que no es siempre. Lo que estoy diciendo no es general, estoy diciendo en un caso. Pero en una prueba, ustedes pueden escribir sus suposiciones. Es decir, yo voy a suponer que los elementos almacenados en el arreglo, utilizados como claves, están agotados de esta manera que yo los puedo mapear a una tabla hash y que la colisión sea solamente productos que son iguales. Cuando los elementos son iguales. Y que eso no va a ocurrir de otra manera. Si yo puedo garantizar eso de alguna forma, mi problema, utilizando la tabla hash, no se me ocurre una solución mejor en tiempo de suposición. Ahora, la parte B me interesa escuchar. ¿Qué escenarios? ¿Usted cree que un algoritmo de esta naturaleza puede ser útil? Nosotros pensando nuevamente como en la onda de grafos. Quizá la ruta para repartir paquetes, como de una mensajería o algo así. Ah, ¿puede ser? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Qué escenarios de esta naturaleza puede ser útil? Yo no recuerdo que tenía en mente, cuando esto lo hice hace como seis años. No me cuesta. ¿Cuál es la puntada con eso? Y de hecho, ahora, re-haciendo la pregunta, me descoloco un poco. Pero... Suele ser común en programación que uno tiene que buscar cosas comunes. O sea, es decir, cosas que... Por ejemplo, en bioinformática, en ADN, que es una secuencia enorme de caracteres. ¿Cómo se llama eso? El genoma de alguna célula. Alguna especie vegetal, animal. Tiene un genoma. ¿Cierto? Y eso es una secuencia de caracteres. Y de repente, yo quiero encontrar, por ejemplo, un gen que es una parte menor dentro de esa secuencia más grande. Entonces, se parece encontrar cosas comunes. Hay algoritmos que funcionan así, en todo caso, utilizando todo el hash, para encontrar sub-strings en bioinformática. Se ocupa mucho. Y es súper importante que sean eficientes. Porque... El ADN... Es grande. Me imagino. Pero... Me imagino que es un proceso que será muchas veces. Entonces, tiene que ser... Tiene que ser eficiente. Pero bueno, eso... Eso era. Estamos en la hora, estamos pasando. Eh... Yo estoy atrasado. Voy a parar de grabar. Y a veces... Un poquito.